¡Ay, sorry, bebé! ¿Te siento, Deci? Venga, nos vamos al gym. ¡Ay, no puedo abrir la puerta! ¡Qué oso! No puedo abrir la puerta. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! Ahí sí. Ahí sí. La sentí atrás de mí. ¿Cómo amaneció hoy en día? Súper calientito. Por cierto, ahorita andan cortando la yarda, pero ahorita están atrás. Así que cuando regresemos, ¿eh? Ya se fue con Juanito. Ah, ya se fue la de Chico en Juanito. Pues nosotros nos vamos al gym. ¡Ay, pero está caliente! Sí está calientito. Y yo, con suetercito, pensando que está un poquito fresco, pero no. Nada. Nada, nada. Buenas. Sí, buenos días. Y debe decir buenas tardes. Por eso, buenos días. Andan cortando ya la noche. Por este lado. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ya es otro día más, gracias a Dios. ¡Uf! Está caliente aquí adentro. Un día más, gracias a Dios. Pues van a ser las unas diez y media, más o menos, por algo. Sí, es un poquito tarde ya, pero allí. Pero está bien. El horario no está tan mal. No, no está mal. ¿No? ¿Verdad que no? Y sí. ¡Ay, está bien caliente! Aquí adentro está bien. ¡No, hombre! Casi los noventa, Brenda. Mejor voy a quitar esto. Estoy cocinando. Yo un día pensaba que me iba a poner un suetador. ¡Ay, está bien caliente! Bien, súper caliente. Me sentía fuera de la casa y luego salí para acá. ¡Ay, no! Yo me estaba rostizando en este rato. ¿Cómo ven? Oye, ¿hoy qué es? ¡Jueves! ¡Feliz jueves! ¡Jueves, jueves, jueves para todos! ¡Vámonos, pues! Mucho calabra y menos movimiento de este lado. Tengo mis lentes aquí. ¡No! ¿En serio? Sé que los bajé. Hay menos acá. ¡No, son estos! Sí, bueno, sí, sí, estos. Estos son los que compré con papo. Traerlos aquí en el carro. ¡Híjole! ¿Para dónde está el aire? No lo siento para enfrente. Lo siento para allá. ¿Será ese? No, no. Sí, 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 creo. Creo. Y ahí está. Ahí está. Nos estamos rostizando, rostizando. ¿Listo? Ahí está. Listo. Vamos después. Aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sudamos la gota gorda y ya nos vamos. Me preparé mi proteína. Así que vámonos porque si no se nos va a hacer tarde aquí. Tenemos que salir. Ya salimos al sol, a todo lo que da el solecito. Súper rico, calientito. Ahorita como para andar en las albercas, ¿verdad? Con un bikini. Mire, Bernita. Dice que viene bien súper cansada. Bueno, llegando. Vamos a arreglar para irnos con mi hermana. Vamos a ir a un mandadito, chicas. Así que nos van a acompañar. ¿Dónde dejamos el carro? De esta línea, ¿verdad? No, ya está. Ya lo miré. Ya lo miré. Las ven un ratito, chicas. Acabo de terminar un videíto, chicas. Lo guardé. Todavía no lo subo. Pero ahorita lo voy a subir más al ratito. Buenas tardes. Ya después de un buen rato de que llegamos del gym. Bueno, ya van a ser. Faltan 10 minutos para las 3. Ya me voy. Brenda ya se fue. Pero veo que está haciendo. Escucho ruido en la calle. Como que hay un carro grande. Ah, están recogiendo las ramas, chicas. Están recogiendo las ramas. Por eso la de hecho está de chismosa. Miren. Están recogiendo todas las ramas que cayeron de los árboles. Por eso estás de chismosa, ¿verdad, Dechi? Pues estás de chismosa. Y sí, chicas. Yo ya estoy lista, calista. Miren, con esta blusa toda bling bling. Y este shortcito. Porque está súper calientísimo. Brenda se fue aparte porque ella va a ir a ver unas amiguitas. Y pues yo me voy a ir aparte con la Dechi. Nada más la Dechi porque es la que me acompaña. Nadie quiere ir. Bueno, mi hijo William está dormido. Él está descansando porque pues trabajó. Y Juanito pues no quiere ir. Ahorita le estoy diciendo. Hace rato le dije y no quiere ir. Dice que no, que no tiene nada que hacer allá. Ah, bueno. Así que la voy sola. No es que me voy a poner un poquito, un poquito de maquillaje porque no tengo nada. Nomás me puse mi crema y eso es todo morocho. Así que me voy a apurar. Y ahorita las miro en un ratito más. Mientras la Dechi está de chismosa. Miren, ella está que quiere ya salir. Sí, de hecho, ahorita nos vamos a ir. Ahorita nos vamos a ir. Bueno, sí, ya me voy, chicas. Ya me voy. ¿Quién me mandó un mensaje? ¡Ah! Miren, por cierto, me puse esta cachucha. Parece solecito que está todo lo que da. Ya la dechi anda desesperada. Este, voy a ver esta bolsita. Esta bolsita. Y mi vaso. Miren, ahora cargo este vasito hermoso con agüita frita con mi colágeno. ¿Qué más? Algo me falta. ¿No tengo aquí las llaves? No. Aquí no están las llaves. Me falta un perfumito. Me falta echarme un poco de perfumito que es lo único que me faltó. Miren la dechi desesperada. Ya dechi, ya, ya, ya. Ya nos vamos, ya nos vamos. Yo sé que, es que mientras tuve con el, con lo del, ¿cómo se llama? Ay, con el del video. Ay, qué rico huele este. Este no me lo había puesto. Este. Este me lo regaló mi amiga Alejandra. Ya tiene mucho tiempo que me lo dio. Y a mí me acuerdo. Como dos años. Un año. Por ahí, más o menos. Como un año. Y ya lo. Muy riquísimo. Ok. Voy a dejar primero mi vaso. ¿Y qué? Voy a llevarme una bolsa que tengo ahí de donación. Chicos, tengo que donar una bolsa de ropa que tengo ahí desde cuándo. Aquí tengo mis llaves. Voy a dejar mi vaso y voy a llevarme esta bolsa. Esta bolsa aquí ahorita me la voy a llevar. Para de una vez dejarla por allá. Ahorita vengo por ti de ahí sí. Déjeme, voy ahorita la... Ah, también la hielera esa que tengo aquí de mi hermana. También me la voy a llevar. Así que pues, voy a dejarlas aquí. Porque no puedo con una mano. Tengo que abrir la puerta y llevar esa bolsa y bla, bla, y trata, trata. Bueno, sí. Voy a soltar nada más el vaso. Uf, está el sol. Dios. Dios, Dios, Dios. Que quema. Está el sol que quema. Ya andan recogiendo todavía. Lo bueno que aquí ya recogieron todas las ramas tiradas. Ahorita vengo por ti. Espérame. Voy a dejar este vaso, ¿ok? Espérame tantito, Dechi. Ahorita vengo por ti. Dechi, ya está desesperada. Está desesperada, Dechi. Ay, no. Qué sol, santo. Padre de Dios, cómo está de caliente. Es que ya es lo mero bueno. Ya viene lo mero bueno del calorón. Mira nomás. Tengo otra acá que no he dejado. Ay, no. Ay, no. Voy nomás. Voy a dejar mi vaso aquí. Aquí vienen mis lentes. Déjenme lo prendo para que empiece a enfriar. Abre un poquito aquí la ventana. Ahora sí. Vente, Dechi. Ahora sí vengo por ti. Ahora sí, Dechi. Ahí está. Ahí se está asomando. Ahora sí vengo por ti. Está el sol muy caliente. Ni se ve en la cámara. De muerte te está el sol. Ay, sí, sí, sí. Ya vengo por ti. A ver. Chicas, el corazón. Ay, Dios. Es un horno. Es un horno. Dechi. Es un horno. Voy a ponerlo blanco. Santo padre. Es especial. Muy caliente. Muy caliente. Dechi. Me he tomado. Ay, no. Ay, no. Hasta el carro tarda para enfriar. No tengo uñas. No me puse uñas. No alcance a ponerme. Después me pongo. Ok. Vámonos. Un poco. Te va a tener un poco. Te va a tener un poco. Te va a tener un poco. Y ay, no. Te va a tener un poco. Apoy수. Y ay, no. Paulo. Llegando con la leche, ya llegamos al rancho grande, ya estamos aquí, ay, aquí está bien feo, ya estamos aquí, chicas, llegando, a ver si le ganamos a mi hermana, porque no está en casa, pero no sé si ya llegó, qué tal si ella me ganó, o yo le gané, una de dos, una de dos, ¿está dicho? Oh, por cierto, chicas, vi en algunos comentarios que me enviaron a ustedes, ¿cómo les gusta el chisme? Este, porque subí en TikTok, que andaba viendo unos carritos del año, fuimos al Toyota, pero fuimos al mandado, nada más que ese carro a mí me gustó mucho, pues como el, es como un kit, como el de mi hermana, similar, se da igual, así, parecido, nada más el modelito, me gustó mucho, sí me gustó, pero, este, para cuando vaya a cambiar mi carro, tengo que pensar muy bien, cuál me voy a agarrar, si uno de Nissan, o uno de Toyota, ese me gustó mucho, la mena verdad, pero, pues, este, ya no ha llegado mi hermana, le ganamos, de hecho, le ganamos, y sí, sí, porque yo subí un TikTok, viendo unos carros, si me gustó ese, y es el que subí, pero, no, ahorita no me ha agarrado nada de, nada de, nada de carro ahorita, tengo que pensar bien, ¿qué es lo que quiero? la de si, ya está yuriqueando, mira, ahorita de si, espérame tantito, ahorita nos bajamos, espérate, le ganamos a mi hermana, aquí está Emilio, como quiera que está Emilio, ahorita nos bajamos, espérate tantito, déjame tomar agua de chi, y sí, así que todavía tengo mi carro, todavía no lo he cambiado, tengo que, este, pensar bien, qué es lo que quiero, si me agarró uno de Toyota, o uno de Nissan, o a lo mejor, nada, tal vez pueda que cambien las cosas, pero no sé, no sé, bebé, le pongo un poquito aquí, le hablaré a mi mamá, no le he hablado, creo que desde ayer no le hablé, me va a regañar, me va a regañar, a ver, a ver, déjame, déjame, voy a sacar, ya de chi, espérate tantito, aguanta la raja, espérate, aguanta la raja de chi, es una eternidad, estoy cambiando algo aquí, ya, porque la de chi, la de chi, se está desmayando, de la desesperación, vamos abajo a los puestos, espérate, de chi, no te desesperes, ahorita, ay, está tan caliente el sol, súper caliente, ven con las manos ocupadas, miren, mi vaso y la computadora, a ver, voy a dejar que Daisy haga sus necesidades, porque luego se quiere meter, y no hace lo suyo, miren, la plantita está bien marchita del sol, y las flores ni se digan, está bien bonitas, uy, las chillonas están llorando, miren, los más, qué despapá hicieron aquí, enrollaron la alfombra aquí, la carpeta que diga la alfombra, como se diga, Me cierro aquí la puerta Así la voy a dejar Para que se mire afuera Ay, qué bellas Ay, qué hermosa Ay, me asustó Esta me asustó Yo vengo hablando sola Y me asustó la Emily No la había visto Yo venía agachada Ya, 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 ya Mucha emoción Déjame, voy a sentar Para refrescarme un rato Porque está súper caliente Mira, mira, mira Aquí está la Emily Techi Ya me lo va a llegar Isabel Ay Y andan pegando estas nenas A ver, pedacito Unita mi pedacito Ay, 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 tu Dios Ese pedacito Ahorita te agarro pedacito, sí Yo nomás que emocionada Estás, mira, mira Ahí está Mira la pedacito A ver Techi Guarda Respeta a tu mamá Mira, hasta los perros Hasta los animales No se respetan Ah, la mouse Ándale Este ya no se respeta a mi mamá Ahorita no hay respeto Ahorita no hay respeto para nadie Entonces Para nadie A la fregada Ya, ya se cansaron Ya se cansaron Está mi hermana Anda dando una peinadita Una lamberita En el rellero Ya se siente más pesada Brenda ya le llegó a su cámara Está muy feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien Dechi Está bien agitada Buenas tardes Buenas tardes Brenda Brenda le chilló el carro Vamos de salida, chicas Por cierto Vamos de salida Vamos a comprar un antojito Algo de comer Que se nos antoja Algo de comer en la calle Ahí anda la sogra de mi hermana Regando las plantas Mira el gatito No está corriendo nada de viento Y sí Así que vamos a salida Yo creo que va a llevar No vamos a llevar el carro de Brenda Porque es el que está atrás del mío La dechi se queda viendo Miren la dechi Te quedas, Dechi Te portas bien, ok Te portas bien, Dechi Ya este Ya no se siente tan calientote Son las 7 Creo que son las 7 y media Parece que no fueran las 7 Porque todavía el suelo está 7 y 40 Me parece Empieza a escudecer Yo creo que como a las 8 y media Más o menos por ahí Está bien mi hermana ya ¡Tarán! Estamos con una cara de flojera Yo me estaba durmiendo Estaba durmiendo Pero vamos por un antojo Qué rico Se siente oler Lo verde del pasto Lo verde Se siente El rancho grande Se siente el lugar Diferente a la A lo Brenda va a quitar su carro Yo pensé que si yo no se llevara el carro de ella Pero no Vamos a llevar el mío Aquí está el mío Vamos a llevarnos el mío Nadie quiere manejar Así que voy a manejar Yo Porque mi hermana Pues allá Llegó de trabajar Desde hace rato Y tiene flojis de manejar Es que está cansada de manejar Luego dice que agarró tráfico Peor No, es que el tráfico Uff Llena tarde y se pone pésimo Ciel azul Uff Que se empiece a enfriar un poquito aquí adentro Porque el sol Lo que sale caliente Está aquí adentro Para mí se va a llamar Charlos La Mari viene de chofera Sí, ahora me tocó a mí de chofera Ya llegamos a Charlos Charles Charles Como traigo un trailer A ver Ahí está Pero tu trailer trae cámaras Cinco cámaras Trae cámaras para todos lados Ya serás Mira nomás Ya ves Ahí estás ya ¿Así está bien? Sí ¿Segura? Sí Ok Vamos De la tripa se come el agua Ay, el sol está muy fuerte Chicas El sol Yo no me traje lentes Porque no me peiné Dije Ay, que me pongo rato Bueno, yo ahí me agarré El chongo para arriba Pero no me traje mis lentes Es lo que se me olvidó Ya se metió el sol Sí, pues Ya se está metiendo el sol así Aquí está Charlos Charles Charles Así mi hermana dice No, Charles Charlos Ya la bauticé yo Charles Ok, pues ya Ya está Ay, no Ya iba a decir Yo también quiero de esa Pero esa es Esa es de la Esa no me gusta Es de la Top Purple Me gusta Coca Y Brana se me queda bien Porque todo lo estoy haciendo Con una mano Y estoy tirándolo Y no puedo cerrarla No puedo cerrarla No puedo cerrarla Ay, Brenda Ya ve como si se la jueguen a robar ¿Qué traes, Brenda? No sé Ay, yo tengo frío Ay, yo tengo calor Yo tengo calor Mi hermana ya le dio Ya le dio frío Y yo tengo calor Como ven Pues no me pude aguantar del antojo Ya saben Mi bebida favorita Yo le estaba diciendo Agárrate mamá Ya Mari ya me trajo manejando Ya manejé Yo manejé Pero te toca a ti Porque se quiere tomar su boba Muy relax Dale, quiero estar relax Con mi boba Con mi boba favorita Ya saben La de siempre Para que les digo Cuál es el nombre La misma de siempre Esa pida La misma de siempre ¿Verdad? ¿Cuál es tu favorita? La misma de siempre La misma de siempre Esa lucita Llámenle ¿Alguien llega? ¿Alguien llega? No, pues Tú sí te comiste tu sándwich Yo Ya a mí como siempre Me sobra Sobró como la mitad Y eso que pedimos al chiquito El chiquito Pero las papas Es que las papas Y eso Y sí Pues ahora sí ya Ahora sí ya nos vamos a casita Nada más que nos agarraba de pasadita Y la boba Y digo No me puedo quedar No, nos agarraba de pasada Es un decir Es un desvió Es un desvió Es un desvió Ya está siendo oscuro Y eso que son las 8.40 ¿Se explica? No, pues ya no es un desvió Sí Ya está metiendo el solecito Ahora sí Ahora sí se está oscureciendo Veo mi hermana que ya Como estas horas De las 7 ya está Ya está oscuro Pero como cambiaron la onda